El señor Bárcenas no se ha acogido a ninguna regularización por la vía de la Declaración Tributaria Especial. Lo que él ha presentado a su abogado es la Declaración Tributaria Especial de una empresa. Los efectos de esa declaración solo le sirven a esa empresa. ¿Nos puede decir si tenía abierto una inspección abierta o imputación por delito fiscal? Bueno, yo le puedo decir lo que se ha hecho público respecto a este señor, que son las actuaciones judiciales que ya estaban iniciadas y que estaban en la prensa. No me consta nada más, lo cual no quiere decir que hubiera otras actuaciones. ¿Pero él tenía abierto una inspección fiscal desde 2006 al 2010? Que él tuviera abierto o no, no es una información que yo pueda dar, porque lo que las empresas o las personas, el hecho de que estén sometidas a una inspección, no es una información que se pueda dar públicamente. Ahí me consta, insisto, las actuaciones en sede judicial que se estaban haciendo con este conglomerado. Y él lo hizo otra vez una sociedad, pero si esa sociedad no es española y no regularizó lo que es el impuesto de sociedades, ¿le serviría? Una sociedad que no es española no quiere decir que no paguen impuestos en España. Las sociedades no residentes, cuando obtienen rendimientos o ganan dinero en España, tienen que pagar impuestos por lo que gana en España. Si la utilizó es porque, presuntamente, no tengo ni idea, entendió que había ganado algo en España que tenía que haber pagado. No, no, no me consta los motivos de por qué esa sociedad lo presentó. ¿Cuánto a las cosas?